Bienvenidos a los Premios Internacionales de Paz del 2022 presentados por Peacetech Lab. Hoy vamos a celebrar los logros de algunos líderes de mayor impacto de nuestro tiempo, la doctora Lisa Su, Ajay Banga, Tocata Iron Eyes, Juanes, Brandon Stanton, Nicolás D'Onofrio y Forrest Whitaker, con invitados especiales por parte del 42º presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, la bailarina con el teatro americano Miss Lee Kirtland, Tawakul Cartman, el padre del Internet y cofundador Pint Cerf, entre otros. Habrá presentaciones musicales por parte del supertrío italiano Il Volo, el chelista croata Hauser, la estrella española Wicca, y desde Colombia el ganador de premios Grammy vocalista Fonseca, presentado por la actriz, productora y activista social Rosario Dawson. El día de hoy nos reunimos por la paz. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a los Premios Internacionales de Paz del 2022. A nombre de Peacetech Lab, les agradezco por unirse a esta conversación, a esta celebración, que reconoce a uno de los líderes más sobresalientes de nuestro tiempo, y así se les celebrará. Ahora, nuestros galardonados tienen un punto en común, han hecho del servicio humanitario y la filantropía un distintivo en sus vidas. Su travesía y su contexto es tan único y tan diverso como nuestra especie lo es. Conforme honremos su labor el día de hoy, así como el de varios héroes, estas voces de paz y estos nombres que ustedes escucharán por la primera vez, yo les invito a que participen, a que tomen tiempo de reconocerse en sus historias. Cada uno tiene una historia con la que nos podemos sentir de forma empática. El reconocer estas historias nos permite reconocer nuestro propio potencial hacia un gran impacto. Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia comenzando el día de hoy, pero nadie, incluso los galardonados, lo podrían hacer por su cuenta. Hemos pasado los últimos años lidiando con un aislamiento poco natural entre nosotros. Somos criaturas sociales diseñadas para conectar y colaborar, para lograr objetivos en común. Sin embargo, durante esta época desafiante, hemos aprendido que nuestras conexiones son más significativas. Hemos usado la tecnología para asegurar que los vínculos humanos no se pierdan. Hemos descubierto nuevas formas para prosperar, llevar a cabo negocios, y al hacerlo, hemos demostrado cuál es nuestro ingenio y resiliencia. Y lo hemos hecho todo con un sentido de comunidad y unión. El día de hoy, nuestra comunidad es global, y cada uno y una de ustedes tiene una invitación personal por parte de Peace Tech Lab para poder crear paz y conectar. Es un gusto el presentar esta celebración tan inspiradora, y no puedo esperar para compartir con ustedes el trabajo vital de nuestros galardonados, presentadores y músicos. Pero antes que nada, les voy a presentar a la organización que está al centro y alma de este evento. Con ustedes, el presidente y CEO, Sheldon Himelfarb, de Peace Tech Lab. Muchísimas gracias, Rosario, y bienvenidos. De todos los lugares y programas en los que ustedes podrían estar, decidieron estar aquí, y por ello, les quiero agradecer. Conforme grabamos esta sesión, acabamos de escuchar que hay tanques rusos cruzando Ucrania, y se han comenzado los ataques. Todo lo que ustedes ven en esta transmisión, todo se filmó previo a estos sucesos. Yo sé que si nuestros invitados extraordinarios pudieran enviar un mensaje extraordinario, sería que estamos apoyando al pueblo ucraniano, así como aquellas personas en Rusia que desean no formar parte de este tipo de agresiones violentas. Yo trabajé en zonas de conflicto por más de tres décadas. Incluso nosotros creamos Peace Tech Lab para que cualquier persona desde cualquier lugar que tuviera un interés en utilizar la tecnología para la paz, ya fuera un activista, un refugiado del sur de Sudán, o incluso un ciudadano valiente en Ucrania lidiando contra las tropas rusas, cualquier persona puede formar parte de la comunidad global para apoyar a innovadores y creadores de paz. Sí, ustedes son creadores de paz. Sé que es difícil sentirlo conforme estamos viendo lo que se suscita en Kiev y en Moscú, pero el estar aquí para honrar a las personas que conocen y ayudar a Peace Tech para que ellos puedan llevar a cabo su labor en sus comunidades, esto nos ayuda a enfrentar la violencia, a promover la justicia social y a eliminar la violencia en donde se encuentre. Se ayuda al laboratorio a contar con las herramientas correctas en las manos correctas y al hacerlo, ustedes son creadores de paz. Nuestro trabajo será aún más vital en los siguientes días conforme enfrentamos estas nuevas realidades. Nosotros ayudaremos como lo hemos hecho en otros conflictos, desde Bosnia hasta Bagdad, ya sea que se utilice la tecnología para dar avisos o para trabajar en gobernanza o para crear puentes entre sí, para poder ofrecer la esperanza en donde se requiere arduamente. Este trabajo nos permite salvar vidas. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sería el director ejecutivo si no cerrara, pidiéndoles que por favor intenten hacer una donación el día de hoy para que podamos ofrecer aún más herramientas hacia más manos. Así, pueden enviar ustedes un mensaje a Peace Tech al 44321 o pueden donar en nuestro sitio web, pisteclab.org. Sin importar cómo lo hagan, sepan que estamos agradecidos por su presencia y esperamos continuar de forma conjunta. Gracias y ahora sí vamos a disfrutar el show. Te regreso la palabra. Muchísimas gracias por tu apoyo y todos los mensajes y gracias también por hacer de este evento uno posible a través de la defensa. Ahora vamos a hablar sobre una pionera, una leyenda tecnológica. Sus contribuciones ayudaron a transformar el mundo actual. Él es el receptor de la Medalla Nacional de Tecnología, el Premio Turing y el Premio Nacional de Libertad. El año pasado, él fue galardonado internacional de paz y este año él regresa para reconocer y admirar a colegas. Vamos a recibir al cofundador del Internet, Vint Cerf. El sueño americano siempre se ha tratado de venir a los Estados Unidos, trabajar, perseverar y en teoría buscar oportunidades de desarrollo. Nuestra siguiente galardonada es un sueño. Ha tenido logros en el ámbito de la tecnología y se le distingue por ser galardonada en distintos ámbitos. Ha sido una persona que influyente y que tiene un papel que inspira a otras personas. Fortune Magazine, hace dos años seguidos, dijo que ella era una líder innovadora que estaba labrando los caminos del futuro. La revista Magazine la nombró entre las 50 mejores en la cima de la tecnología en el 2021 y Barnes dijo que ella es una de las mejores directoras ejecutivas. Hoy vemos todo el progreso con la siguiente galardonada. Migró a los Estados Unidos desde Taiwán, de China. La doctora Alisa Su no se imaginaba que ella crecería para volverse una de las personas y líderes de negocio más influyentes. Estudió ingeniería eléctrica por parte del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Sí, ella tuvo tres grados por parte de esta institución y no se imaginaba que el ser asistente fabricando chips, no se imaginaba que esto le daría una entrada para revolucionar la tecnología de los semiconductores. Incluso cuando ella formaba parte del equipo de producción de IBM, ella trabajaba enfocándose en los semiconductores. La doctora Alisa Su no se imaginaba que algún día ella se volvería una de las ejecutivas con la mejor paga como la presidente y directora ejecutiva de una compañía multinacional de semiconductores, AMD. Esta es la increíble historia de la doctora Alisa Su, una brillante ingeniera que sabe por experiencia que la mejor innovación viene por lo general de fuentes inesperadas. Algunas veces esa fuente inesperada podría ser conexiones de cobre en lugar de aluminio en los chips de semiconductores. La doctora Alisa Su fue pionera de ello en IBM y esto fue vanguardista en el campo de la tecnología. Esto mejoró las computadoras, los celulares e incluso las lavadoras. Esas fuentes y estas voces son voces diversas que se pueden unir sin importar el género, el estatus socioeconómico o la raza. Esta es la pasión de Alisa. Ha desarrollado tecnología que ayuda a la humanidad porque no podemos trabajar sin otras personas. Lo que uno percibe de la innovación es que sucede cuando las personas trabajan en conjunto, que son personas que tienen diferentes experiencias y contextos. Así se resuelven los problemas. El día de hoy la doctora Alisa Su trabaja y es la presidenta de una de las tecnologías más innovadoras de la tecnología AMD. Ella es la innovadora y líder y ha jugado un papel muy significativo avanzando en la industria de los semiconductores por más de tres décadas. La doctora Alisa Su es una inspiración para otras ingenieras y para personas que crean compañías emergentes. El vicepresidente, Bill Clinton, la nombró parte del Comité de Ciencia y Tecnología. Ella sigue buscando desarrollar tecnología para poder ayudar a resolver los problemas más desafiantes que la humanidad enfrenta. Como ingeniera, la doctora Su ha revolucionado nuestra industria. Como líder de negocios, ella ha mostrado ser vanguardista. Ella llega a una cima y ayuda a otras mujeres a seguirle. Y ella es ahora galardonada de los Premios Internacionales de Paz del 2022. La doctora Alisa Su es más que una inspiración. Ella es una innovadora activa que crea los medios y los caminos para que el mundo pueda alcanzar su máximo potencial. Debido a sus logros con los semiconductores y su dedicación al resolver algunos de los problemas más desafiantes, es un gusto presentar a la galardonada, a la presidenta y directora ejecutiva de ADM, la doctora Lisa Su. Muchas gracias a Pistec Lab por este honor y por toda la labor importante que incluye a la tecnología para promover la paz en el mundo. Quiero también felicitar a los y las galardonadas de esta sesión. Es increíble estar entre un grupo tan influyente de líderes. Y como todos en Pistec Lab, yo creo que la tecnología tiene el poder de transformar a nuestro mundo para hacer un mundo mejor. Muchos de este desarrollo se enfoca en la computadora. Se ofrece los caballos de fuerza para poder hacer logros. Y se entienden también los cambios climáticos. Incluso se permiten las mejores transformaciones para poder llevar a cabo las labores entre la pandemia. La computadora de alta escala no ha sido o no había sido tan importante. Yo estoy segura que los desafíos siempre se presentan con las grandes oportunidades. A pesar de que estos últimos dos años han sido muy desafiantes, estamos orgullosos de saber que nuestra tecnología ha cambiado el panorama ante la pandemia del COVID. Podemos estar seguros, trabajando desde casa, siendo productivos y estando conectados ante estas épocas sin precedente. Ahora es de suma importancia poder inspirar a las siguientes personas, tecnólogos y líderes para que sigan yendo más allá. No hay un momento más emocionante para que formen parte de esta industria. Y mi anhelo es poder formar parte e inspirar a personas jóvenes para que puedan tener un futuro en las ciencias, las ingenierías, las matemáticas y la tecnología. Muchísimas gracias. ¿Quién cambia el mundo? Pues la doctora Lisa Su. Ella invita a la juventud, también a las mujeres, a poder tener un papel en la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto generará un cambio en nuestro futuro. Como dije, todos tenemos la capacidad de afectar el futuro de forma actual. Ustedes pueden crear paz. Se envíen un mensaje de Peacetech a 44321 para hacer su contribución. Nuestra celebración global continúa con las voces de paz. Estos son individuos que han dedicado sus vidas y su pasión trabajando hacia un cambio positivo en sus comunidades locales. Además, escucharemos una de las presentaciones más conmovedoras por parte del chelista croata Hauser. Somos la primera generación en la historia humana que puede crear ideas poderosas, crear innovación y cambiar el mundo con un solo clic. Somos la primera generación que tiene acceso a crowdsourcing, a fotografías de satélite y a datos en tiempo real sobre la humanidad. Tenemos herramientas innovadoras y estrategias que nuestras supercomputadoras pueden darnos acceso a esto. Somos la primera generación que utiliza y tiene el poder de utilizar la tecnología para el bien. Somos la generación de Peacetech. Los Premios Internacionales de Paz del 2022 continúa con su presentadora Rosario Dawson. Bienvenidos de vuelta a los Premios Internacionales de Paz. Las presentaciones musicales del día de hoy van a representar la grandeza global de nuestros galardonados. Y así como estos, el siguiente artista ha ayudado a sobrepasar cualquier tipo de desafío. Llena los conciertos. Va desde Lady Gaga hasta Chaif Kosky. Toca este tipo de música. Él ha estado junto con Andrea Bocelli, Sir Don John, George Michael y Stephen Tyler. Esta superestrella croata se ha presentado ante el Papa Francis, la Reina Elizabeth, el Príncipe Charles y la lista sigue y sigue. Y hoy se presenta para nosotros. Vamos a darle la bienvenida a la sensación internacional, Hauser. El día de hoy es un honor unirme al prestigioso Premio Internacional de la Paz de Pisteclav para poder promover la paz. Como ciudadanos del mundo, todos soñamos con un futuro más brillante. Esto es crítico para un futuro. Y creo que esto comienza con cada uno de nosotros. De esta forma, un futuro brillante se puede convertir en una realidad. A todos los galardonados de los Premios Internacionales de Paz del 2022, les congratulo y les agradezco por ayudarnos a crear de este mundo uno mejor. La Paz de Paz de Paz La Paz de Paz de Paz La Paz de Paz de Paz La Paz de Paz y 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 Estados Unidos, el día de hoy nos tomamos la oportunidad para poder compartir estas historias inspiradoras y no nada más decirles que los vemos y los amamos, sino que además valoramos lo que hacen. Y también que podemos tomar inspiración de su ejemplo y tomar acciones en nuestras vidas. Ellos son innovadores, atletas, empresarios, médicos, abogados, periodistas y artistas, quienes todos sus esfuerzos combinados nos llevan a esta paz y que su pasión mueve toda la humanidad un poco más cercana a poder lograrla. Aquí tenemos algunas de las increíbles historias que tenemos del mundo que se llaman voces de paz. Con frecuencia la paz se siente tan lejana, un ideal tan difícil de lograr. Aún así, la paz no es abstracta, viene de todas las acciones de todos los días que se hace con una gran intención. Es el poder resolver problemas, innovación e inclusión que viene de diferentes personas valientes en diferentes escuelas, negocios y comunidades alrededor del mundo. Ellos son personas, así como usted y como yo, que han elevado sus voces para poder mejorar nuestras vidas y para poder fortalecer nuestras instituciones, para poder traer a las personas primero antes de la política y poder tener un trabajo digno, educación para un futuro brillante y para poder inspirar las actitudes y los comportamientos que hacen que nuestra sociedad sea mucha más equitativa. Sus voces han tenido gran impacto, sus voces han cambiado las comunidades. Ellos son los galarnornados del Premio Internacional de la Paz que se llama Voces de Paz, Kalinda Popol. Ella fundó el equipo de fútbol femenil y además fue una fuerza importante cuando hicieron la evacuación en su país, cuando su país cayó en las manos de los talibanes en el 2021. Como refugiada, Popol ha orquestado sus esfuerzos para poder apoyar a refugiadas, a mujeres y minorías a través del poder del latetismo. Ella también lanzó el Girl Power. Esto es una organización global que utiliza los deportes y la educación como herramientas para poder empoderar, conectar y unificar a las mujeres y a las niñas de todas las culturas y antecedentes en toda Europa y en el Medio Oriente. Company E, una compañía basada en Washington, D.C. de baile que hace de su mundo su escenario, literal. En el 2014, Company E fue la primer compañía norteamericana en poderse presentar en Cuba en más de 60 años. Desde una calle en La Habana, estos bailarines crean una experiencia compartida artística al abrir las puertas que han estado cerradas por miles de generaciones. Company E, todos los esfuerzos que hace se expanden en todo el mundo desde sus residencias creadas en Ucrania y en Palestina para poder mostrar los trabajos de los creadores globales, quienes sus mentes tienen una responsabilidad global como agentes de cambio. Inspirando a los líderes, los creadores de movimiento y también los colaboradores globales. Estos son las voces de paz. Increíblemente inspirador el trabajo que hacen y es simplemente el comienzo. A lo largo del programa vamos a poder conocer a los héroes de Voces de Paz y vamos a ver cuáles son sus contribuciones vitales. Hay tanto que hacer y cada uno de nosotros tiene el poder de ser parte de la solución y rechazar la indiferencia. El tener paz, el crear paz, no es un concepto abstracto, sino necesita acción para poderse crear. Así que hay que encontrar, no sé, un problema en su comunidad. Vean cómo lo pueden curar, estabilizar o mejorar. Para mí significa, por ejemplo, utilizar mis plataformas para trabajar con los clubes locales, a nivel local, con Vive Latino y además a nivel internacional con organizaciones como V-Day. Y si ustedes no saben exactamente cómo pueden comenzar, pueden comenzar utilizando tech para el bien social al simplemente mandar un mensaje de texto a Peace Tech al 44321 o escanear el código. No importa qué tan pequeño o grande sea lo que hagan, pero esto ayuda a todos los héroes que están salvando las vidas utilizando la tecnología para el bien social. Cuando la Premiación Internacional de la Paz regrese, vamos a tener a nuestros autores norteamericanos, filántropo y fotógrafo y creador de Humans of New York, Brandon Stanton. Bienvenidos a los Premios Internacionales de la Paz presentados por Peace Tech Lab. A mí me encantan estos momentos en donde podemos ser testigos de estos efectos tangibles de una sola persona y cómo este tiene efecto en todos. En el siguiente presentador tenemos a un fotógrafo de Ghana quien cambió su significado y de vida y cambió también el curso de su vida. Así que, por favor, vamos a ver a Paul Manson. Hace como cuatro años estuve de acuerdo de reunirme con un amigo en el campus de Ghana para tomar unas fotos como favor. No sabía si quería ir, pero me siento tan contento de haberlo hecho. Si no me hubiera ofrecido a ese día, no hubiera podido conocer a otro fotógrafo quien realmente, creo que por primera vez en mi vida, me puso lente. Él lo que hizo es que me dio la ventana al mundo, los problemas y las vidas de otras personas quien desesperadamente necesitan ayuda y necesitan verse. Como fotógrafo entiendo la parte que transforma de nuestro arte y alguien quien está en escena y que además tiene una audiencia global y que todo esto se puede ver a través de la lente de un solo hombre. Yo valoro mucho el impacto del potencial de contar las historias. Esto me dio una oportunidad única de contar mi historia en mi contexto y desde mi perspectiva. En un mundo en donde las voces como las mías o como la mía tienen poder. No puedo comenzar a contarles lo importante que ese momento fue para mí y por siempre estaré agradecido. Esto se transmite a través de este gran ser humano y por favor déjenme presentarles. Tuve la oportunidad de estudiar en Nueva York gracias a él y cuando me mudé a Nueva York, él me dio la bienvenida como si fuera parte de su familia. Me dio la oportunidad de trabajar con él y ver detrás bambalinas cómo cuentan las historias. Para mí fue fascinante poder tener esta experiencia de primera mano, de sus entrevistas, cómo cuida a las personas y cómo siempre está buscando oportunidades para ayudar a otros. Creo que esto cambia vidas. Tú, mi amigo, mi hermano, me has cambiado la vida y la vida de tantas personas al simplemente compartir lo que tú ves a través de tu lente y nos permites a otros hacer lo mismo. El día de hoy le pongo mi lente a las personas y las vidas de aquellas personas quienes desean que sus historias sean contadas. Una gran, me estoy tan agradecido contigo con un trabajo que apenas acaba de comenzar. Así que esta es una bendición para poder crear y crecer exponencialmente. Esto va a ser tu legado y me siento muy honrado de poder contribuir a esto. Su tiempo fue impecable. En el 2010, Brandon Stanton, de 26 años, perdió su trabajo en el área de finanzas y decidió enfocar su atención lejos del dinero y hacerlo con las personas. Con muy pocas posesiones, sino simplemente una cámara y la curiosidad por la fotografía, comenzó en este camino fotografiando personas ordinarias en la ciudad de Nueva York. Su gran disciplina tenaz para ir a las comunidades todos los días para poder conocer y fotografiar extraños se convirtió en un proyecto de todo el tiempo, en donde podía tener una audiencia perfecta en una plataforma de redes sociales. Estas fotografías íntimas que vienen con unas pequeñas anécdotas personales nos presentaron a nuestros vecinos, a los humanos, al blog de Brandon, que le llamó Humans of New York. Inicialmente comenzó con la curiosidad por la fotografía, pero muy pronto se transformó en un vehículo revolucionario por el cambio. Una persona a la vez, a través de sus lentes, sus sujetos tienen la oportunidad de conocer, de conectarse con el mundo y el mundo tiene la oportunidad de conectarse con ellos. Gracias al poder de su narración de historias combinada con el universo digital, su blog exitoso se convirtió en uno de los bestsellers de Nueva York y que ahora tiene más de 30 millones de usuarios a través de todas las redes sociales. Él ahora es una figura líder que cambia vidas alrededor del mundo a través de iniciativas de crowdfunding y él ha recaudado más de 20 millones de dólares para diferentes individuos y también organizaciones no lucrativas. Él lo que quiere es poder mostrar la humanidad de los ciudadanos en una sola ciudad y agrupar a los ciudadanos en diferentes países. La apertura de sus lentes fue poder compartir esperanza, compasión, amabilidad y paz. El galardonado del Premio Internacional de la Paz, Brandon Stanton, es un autor, blogger, narrador de historias y además es un gran ser humano de paz. Yo creo que todos debemos de ser este agente de cambio y esta bendición nos permite presentar a nombre de Pistec Lab el galardonado del Premio Internacional de la Paz 2022 a mi mejor amigo, Brandon Stanton. Hola, soy Brandon Stanton, soy el fundador de Humans of New York y me siento muy honrado de aceptar este premio. Gracias a Pistec Lab, gracias a todos los que me nominaron. Como no comencé Humans of New York hace 10 años, nunca pensé que iba a crecer a una cosa como que sea considerada para un premio, así que me siento muy honrado y muy agradecido. Yo creo que Humans of New York tiene todo para poder esparcir la paz alrededor del mundo y esto es por el poder de las historias de las personas. Me parece que las historias son un gran vehículo para poder entender a otros humanos y entender nuestra humanidad. Me parece que es muy difícil poder escuchar historias de otras personas y realmente entender de dónde vienen y el no ver algunos aspectos de nosotros mismos en esas personas, sin importar la diferencia en cultura, política, geografía, lo verdadero que nosotros nos une es esto. No todos experimentamos el dolor de la misma forma, todos experimentamos la felicidad de la misma manera y nuestras emociones son iguales, nuestras relaciones, la familia, todos son iguales. Y yo me doy cuenta que cuando ponemos eso a través de una lente, a diferencia de las opiniones y la política que nos separa, la cantidad de empatía y comprensión que se desata es increíble. Así que si yo acepto este premio, lo acepto a nombre de Humans of New York, pero también a nombre del poder de la narración de historias. Para mí es mi objetivo en la vida continuar siendo lo mejor posible y compartir las historias de personas aleatorias con toda la audiencia. Gracias a Piste Club, gracias por este premio. Sin duda me va a dar mucho más aliento en los años venideros. Brandon, me encanta Humans of New York, tanto como a ti. Cuando estaba creciendo, me encantaba ver a las personas alrededor de mí, en el metro, en el camión, cruzando la calle, sabiendo que cada una de ellas tenía una historia que estaba lista para contarse. Por eso me encanta ver a las personas. Y es por eso que para mí lo que me inspira de Brandon y de Paul, cómo se conectaron. Trabajamos hombro a hombro todos los días con personas quienes su viaje en este planeta puede ser tan rico por las acciones que hay en otros. Brandon y Paul entienden el poder de la conexión. Y así que es mucho más alentador ir por la vida ayudando a otros por un bien común, que simplemente permanecer aislados en nuestra propia pasividad. La tecnología nos conecta, no importa dónde estén esta noche. Pueden hacer una gran diferencia al conectarse con nosotros, mostrando su apoyo, mandando un mensaje de texto a Pistec al 44321 o escaneen el código. Ahora vamos a tener al expresidente Bill Clinton y a su amiga, nuestra amiga Aya Bang. Y tenemos la presentación de Vika. Vamos a continuar con los premios internacionales de la paz. Y tenemos al expresidente de los Estados Unidos, el señor Bill Clinton. En Mastercard nosotros tenemos la misión de poder alimentar a las economías. Es por eso que nosotros estamos comprometidos a traer a las personas que estén o no en la parte financiera, a que sean parte de la economía digital y trayendo todos estos servicios a todos lados, empoderando a 25 millones de mujeres empresarias, ayudándoles y también ayudando a 1.7 mil millones de personas a que puedan tener estos servicios financieros cruciales, empoderando a las personas para poder empoderar la economía. Ahora vamos a tener a Bill Clinton y el ejecutivo, el ejecutivo Aya Bang. Y también vamos a tener las presentaciones desde España de Vika. Más tarde vamos a tener a Il Bolo y a Fonseca, con presentaciones de Missy Copeland, Takol Carmen y más. Voces de paz vienen de muchas formas. Israel González es el fundador de Biogreb. Es una compañía que es basada en México que ha transformado la industria de la biónica, ayudando a muchas personas que han sufrido amputaciones todos los años y con su gran visión ha podido acceder a tener prótesis muy accesibles al tener estas prótesis biónicas. Biotech lo que hace es que con tecnología de bajo costo ayuda a países en desarrollo para que puedan mejorar la calidad de vida para ellos y para sus familias. Biogreb da a las personas no nada más una rehabilitación física, sino también una recuperación social y emocional, ofreciendo gran independencia y poder a través de Peacetech que promueven un mundo sin limitaciones. Los creadores y los empresarios de esto son las voces de paz. Gracias por quedarse aquí con nosotros. Tenemos los premios internacionales de la paz en donde reconocemos el siguiente galardonado. Y para poder hacer eso, vamos a darle la bienvenida al presidente número 42 de los Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton. Cuando Peacetech Lab, del cual me siento muy orgulloso de ser parte de ellos y que lleva mi nombre, me dijeron que iban a estar galardonando a uno de mis grandes amigos de toda la vida por su inclusión financiera y dignidad humana en todo el mundo. Yo quería tener la oportunidad de agradecerle personalmente. Como el expresidente de MasterCard, él ha pasado una gran vida creando inclusión digital y financiera que ha creado un plano más equitativo para todos y darle a las personas una gran oportunidad a las familias y a las comunidades. Este trabajo resultó en poder ayudar a muchísimas otras personas para poder tener acceso al sistema financiero que afecta directamente la vida de las personas. Él es un gran visionario, quien es con su expertise para el comercio internacional y para todos los negocios internacionales. Y también es uno de los consejeros que trabajó en la presidencia de Obama en toda América y alrededor del mundo. Él ha traído todas las voces a la conversación y ha trabajado también para poder crear resiliencia y crecimiento. Y ha establecido el movimiento para que de esta manera podamos llegar a la inclusión financiera y poder incluir también el clima, la educación, la salud y la justicia como parte de esta lucha. Siempre voy a estar muy agradecido por la oportunidad de haber compartido con, igual que otros, su trabajo en la iniciativa global de Clinton. O.J. Banga aprendió cómo poder ser abierto y observar para poder adaptarse a estos cambios al entorno cambiante. Estas habilidades fueron críticas para convertirse en uno de los hombres más exitosos globales de nuestros tiempos. Después de completar su educación en diferentes instituciones académicas de la India, A.J. se dio cuenta de que podía tener éxito en Estlé antes de irse a las oficinas europeas de PepsiCo y después a Citigroup. Todas las retos operacionales que él vio en su camino se convirtieron en una oportunidad para aprender y A.J. aprendió que al hacer esto, mientras estaba haciendo el bien, era un gran modelo de negocios. Interesado en el desarrollo social y el crecimiento de que un negocio puede darse simplemente cuando la comunidad a la que sirve también está contenta y está creciendo. A.J. vino a los Estados Unidos para poder tomar las riendas de MasterCard, pero aún como el presidente de una de las compañías más grandes mundiales, vino a experimentar en primera mano todas las barreras financieras que pueden afectar a las poblaciones migrantes, por ejemplo. Me di cuenta que cuando llegué a los Estados Unidos, que si no tienes un historial credicio, nadie te da nada. No puedes rentar una casa, no puedes tener un celular. Nosotros queremos crear un modelo que ayude a las personas y no uno nada más que crea, que no entiendan los retos. Este es el problema. Asegurándose de que todos tengan grandes oportunidades para poder tener éxito sin importar del privilegio o cuánto dinero tengan. Esto se convirtió en uno de los principios de A.J. para poder ayudar a todas las comunidades y poder accesar a la parte de inclusión financiera. Lo que es bueno para las personas también es bueno para los negocios. El tiempo de A.J. en MasterCard como presidente y después como director general tuvo grandes récords al poder lograr ganancias y acercar a todos los competidores. Por muchas décadas A.J. ha probado que es posible no nada más ser el líder de una manera de una compañía rentable, sino también tener un impacto posible, un impacto positivo en el mundo. Como muchos de los agentes de cambio, A.J. inspira y está enfocado ayudando a otros y él ha podido tener una cultura de licencia a través del ADN de MasterCard. Incluso él acuñó el término que se llama DQ, que es el coeficiente de decencia en donde puede medir a las corporaciones y a las líderes y cómo pueden ayudar a sus empleados y a la sociedad en general. Al traer este coeficiente de decencia ayuda porque entonces las personas te siguen siempre por donde sea, porque tú eres alguien digno de seguir, eres un líder digno. Él cree que la decencia debe de estar, debe de ser nuestro motivador principal y él alienta a otros líderes a hacer lo que sea que sea necesario para asegurarse que el futuro de los negocios tenga un crecimiento inclusivo, un beneficio mutuo y también ser sustentable ecológicamente. Él realmente ha hecho su trabajo a través de la decencia, la inclusión y la prosperidad para todos. No se me ocurre nadie más que se merezca este reconocimiento. Así que él ha hecho un trabajo impresionante a nivel global y entonces es con gran honor y admiración que quiero presentar el Premio Internacional de la Paz 2022 a mi gran amigo, a Jay Bangla. Gracias a todos, es un gran privilegio ser reconocido por Peace Tech Lab. Estoy honrado de estar aquí con ustedes esta noche. Creo que la pandemia si nos enseñó algo es que necesitamos conectarnos y necesita y esto está relacionado con la salud y el bienestar de todos. Así que para que las personas puedan crecer, las comunidades y las economías, yo creo firmemente que lo que todo esto puede hacer posible es la lente con la cual nosotros vemos nuestra responsabilidad y nuestra conexión con el mundo. Y para mí esta lente es como un triángulo porque de un lado tenemos que uno vale más que muchos. Eso es lo que hace la inclusión, todo a la parte, incluir a todos, a todos los estatus económicos, género. Aquí la pregunta es cómo estamos utilizando nuestras herramientas, nuestras plataformas para poder tener un plano más equitativo, para que busquemos maneras de poder beneficiar a todos alrededor de nosotros. Del otro lado del triángulo tenemos la humanidad versus la naturaleza y eso es lo que nos ayuda a abordar los problemas ecológicos y también esta amenaza del clima. El cambio climático nos presenta con esta cuestión de cómo nos podemos organizar, cómo podemos mejorar nuestros sistemas para trabajar con la naturaleza y no en contra de. Y la base de este triángulo es poder mantener estos dos lados antes que no se caigan. Es el balance en lo que tenemos de corto plazo y largo plazo. Es la necesidad de poder tener estas soluciones de corto plazo que son esenciales y que tenemos problemas a largo plazo. Y poder establecer objetivos a largo plazo con objetivos a corto plazo para que podamos lograrlo. Así que acepto hoy este Premio Internacional de la Paz y lo acepto a nombre de todos los empleados de MasterCard. Porque es gracias a su entendimiento de este triángulo de consideraciones y su esencia de decencia que nos ha ayudado a hacer este trabajo que es posible para la compañía y que ha ayudado a tantas personas para poder tener una economía global sana. Así que gracias por este reconocimiento y mucho trabajo que hay que hacer y estoy muy emocionado de hacerlo juntos. Me encanta el concepto de AJ de cociente de decencia y también escuchar todos sus logros políticos y en los negocios. Hacer lo correcto, algo positivo para todos, asegurar que todas las personas se sientan valiosas y respetadas. Creo que todos podríamos aumentar nuestro cociente de decencia invirtiendo en Peace Tech Lab. Visiten internationalpeacehonors.org o pueden escanear el código desde su celular para enviar un mensaje. Ahora, nuestra siguiente persona nació en Palma de Mallorca, España, de padres africanos, pero su esencia y su alma pareciera ser de cualquier parte del mundo. Ella tiene flamenco, un alma de jazz soul, rock. Puede hacer el estilo de música que quiera. Se le ha comparado con Chabela Vargas, Edith Piaf, Amy Winehouse, Billie Holiday. Si ustedes pudieran combinar a estas mujeres en una sola, quizá tendrían idea de lo que está por venir. Quiero agradecer a los Premios Internacionales de Paz para reunirnos, para celebrar a las personas extraordinarias que hacen su parte, para mejorar este mundo para todos. Recuerden, a través de la unión todo es posible, la paz es posible. Para quienes son galardonados el día de hoy, para quienes creen en el poder de la música, para hacer bien y para enviar mensajes de paz, diversidad e inclusión, yo les dedico esta canción a ustedes. Yo les dedico esta canción a ustedes. Hoy yo sueño con ella, con ella. Frente a las olas del mar y bajo las estrellas, hoy yo sueño con ella. Huy de las casas y de los lugares donde las gentes la recuerdan No me escondo, simplemente ya no atiendo a lo que no me alimenta Y aunque el tiempo y la groya tras mucho trabajar Me hayan traído cosas muy bellas Alguna que otra noche a un sueño con él Ella me dijo volveré y un segundo después la de este real olvido No, no fue un castigo, simplemente no debo volver a donde no me han querido Y aunque su amor traicionero me hiciera perder la razón y el mío fuera un queriendo a media Hoy cierro los ojos y sueño con él Y yo sueño con ella Hoy sueño con ella Una semana entera en el calor de esta noche a un sueño Y yo sueño con ella Y yo sueño con ella Hoy dos ángeles de amor Y dibujando veleros que cruzan mares prohibidos Se me rompe la voz Cada vez que recuerdo haber respetado contigo, 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 contigo Contigo, contigo Y yo sueño con ella, oh, yo sueño con ella, oh, yo sueño con ella Oh, yo sueño con ella Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive Jazmines han brotado y yo no comprendo Como en tus ojos, niña, solo hay desierto Hermosa era la tarde, cuando entre los olivos nadie, nadie Nadie vio como yo a ti te quise y como te quiero Hoy los olivos duermen y yo no duermo No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste, me diste Allá Cuando cantar te coplas viejas Esas que hablan de amor y su 뿌�idez Y de sufrimiento Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos Y volaremos alto Donde las nubes van despacio Muy despacio Despacio va mi boca Sobre tu cuerpo Tan lento que seguro Se para el tiempo No habrá nadie en el mundo Que cure la herida que dé con tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo Que cure la herida que dé con tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste No habrá nadie en el mundo Que cure la herida que dé con tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste Me diste ¿Qué les dije? No hay duda que la música es el sonido de la emoción humada La vulnerabilidad de la presentación de Wicca nos recuerda que tenemos vulnerabilidad. Alguna vez el dramaturgo romano-africano Terence dijo, yo soy humano y creo que nada me es ajeno como humano. Somos más similares que distintos y nuestra empatía nos muestra que incluso las diferencias se pueden entender. Todos tenemos que sentirnos a salvo, tenemos que sentirnos saludables, libres. Si están listos para usar la tecnología para el bien social y volverse un embajador de paz, suscríbanse a nuestro boletín peacetechlab.org. Y ahora seguimos con la periodista, activista de derechos humanos y galardonada de premio Nobel, Tawakol Karman. Ella presentará al galardonado al Premio Internacional de Paz, Nicolás Donofrio. Somos la primera generación en la historia humana con la capacidad de enviar ideas poderosas, cambiar información, enviarla, transmitirla a todo el mundo con un solo clic. La primera generación con acceso a hacer las cosas, a crowdsourcing, a imágenes satelitales y a datos sobre la humanidad. Hay estrategias y herramientas, todo esto nos lo brindan nuestros celulares y somos la primera generación con el poder de utilizar la tecnología para la paz. Somos la generación Peace Tech. Bienvenidos de vuelta a los Premios Internacionales de Paz presentados por Peace Tech Lab. Vamos ahora a ver de cerca cuál es la importante misión de Peace Tech Lab para conocer sobre estas voces de paz. Las voces de paz preparan a la siguiente generación de activistas y creadores de paz para informar a los usuarios y consumidores de información y de tecnología. Se crea una red de acción creada por Peace Tech Lab para capacitar a defensores con buenas prácticas para detener el extremismo y las prácticas en línea y esta violencia. Se incluye un monitoreo de Media Monitoring Africa, quien monitorea de forma activa la información, discursos de odio y se enfocan en temas en torno a los derechos humanos. Y también es una organización de investigación que comienza con conversaciones sobre los medios en África. El objetivo es promover periodismo independiente que involucre e informe a la ciudadanía, tanto en Sudáfrica como en otras partes. El camino hacia la justicia social es otra iniciativa que empodera a los defensores de justicia social con tecnología, herramientas de datos y capacitación en medios. Gira Dagger es una de las líderes que inspira a los líderes de comunidades para que la justicia social sea posible. Con base en Michigan, Gira se compromete a representar la democracia y a ofrecer mayor representación. Los nuevos líderes americanos, New American Leaders, están de vanguardia. Apoyan a migrantes, refugiados y aliados y les comparten las herramientas para que puedan desarrollar su potencial y estar a cargo de acciones significativas para amplificar sus voces en la política de los Estados Unidos. El periodismo, el monitoreo de medios, organizadores de comunidad y activistas, son estos los grupos y personas que representan las voces de paz. Es imposible no estar inspirado por las voces de paz. Yo sé que quien nos haya visto ahora tomó la decisión de tomar acción hacia crear paz en su comunidad local y ya quiero ver qué es lo que se logra. Ahora, alguien que tiene una lista de logros, se nos une el día de hoy para presentar a la siguiente persona. Ella es una galardonada de premios Nobel, periodista, política y activista de derechos humanos. Ella lidera el grupo Activistas para el Cambio, Mujeres Activistas para el Cambio. Es un honor recibir a la revolucionaria y activista Tawakol Karman. Buenas noches. Es un gusto enorme el presentar al siguiente galardonado distinguido del Premio Internacional de Paz. Esta noche a él se le reconoce por su liderazgo y las innovaciones tecnológicas, así como el servicio que ha hecho hacia un mundo más pacífico. Su histórica carrera en la tecnología y su presidencia siendo pionero en Piste Club ha ayudado a enriquecer a millones de vidas. Él ha inspirado a una cantidad sin fin de ingenieros y creadores de paz para poder utilizar el poder de la tecnología al servicio del bienestar social y la justicia social. Él nos apoya y apoya a las minorías no representantes. Con frecuencia vemos que la tecnología y los medios se les reconoce por el daño y el odio que generan. Sin embargo, en su carrera, este galardonado ha mostrado que la tecnología y los medios pueden permitir a las personas crear paz. Cualquier persona que tenga una pasión por la paz puede promover la responsabilidad, el diálogo y la verdad. Se requiere valentía y perseverancia para poder crear lo que él ha creado. El día de hoy es un gusto poder agregar mi voz al resto de los galardonados y a presentar a este galardonado por su liderazgo y servicio. Estas épocas tan duras llaman a creadores de paz para que puedan enfrentarse a la injusticia y a los conflictos de violencia. Durante 44 años, Nicolás Donofrio fue una figura en IBM. Él fue el ex vicepresidente de innovación y tecnología y él cree firmemente en el poder del cambio. Hay que seguir siempre para poder manejar estas plataformas innovadoras y estas ideas, por ejemplo, para los autos eléctricos en el futuro. Él creció de una primera generación de una familia italoamericana en la ciudad de Nueva York. A él le enseñaron una gran ética laboral y con muchas fuerzas de progreso. Comenzó en 1964 como un estudiante que obtuvo su licenciatura del Politécnico Instituto Politécnico. Y en el 2018, cuando se retiró como ex vicepresidente de innovación y tecnología y fue nombrado como un miembro honrado de IBM. ¿Esto es para ti o no, Frio? NIC ha tenido un gran impacto en algunos de los avances tecnológicos más importantes de nuestros tiempos. Desde las memorias de chip, los semiconductores y las tecnologías hasta los microprocesadores, las computadoras personales y también toda la familia de servidores de IBM que crecieron en el desarrollo de la manufactura de IBM por más de cuatro décadas. Él le da, le acredita su éxito a todas las oportunidades de aprendizaje y él ha tenido en su vida adulta una gran educación, empleo y grandes oportunidades de empleo para ser representante de las minorías en muchos campos. Esta educación lo llevó a ser parte de la Junta de Directores del Consejo de Minorías y de Ingeniería y también una organización no gubernamental que se enfoca en la capacitación y desarrollo de estas minorías talentosas en diferentes negocios, en empresas y en industria. En el 2005, NIC fue nombrado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos a servir bajo la Comisión de la Educación Superior, que es una nueva estrategia para la educación que cumple con las necesidades de la población diversa de los Estados Unidos. Pero lo más importante es que para aquellos quienes están viendo, NIC siempre va a ser visto como el fundador de Peacetech, con una visión compartida de utilizar la tecnología, los datos y los medios para prevenir conflictos y salvar vidas. NIC fue instrumental en la creación de Peacetech Labs y él ha sido un gran líder sirviendo como presidente desde el 2014. Como inventor, Nicholas D'Onofrio ha cambiado el alcance de la ingeniería y la tecnología. Como un gran defensor, él ha cambiado la imagen de la educación básica y ha tenido un gran compromiso con todos los avances tecnológicos y además él ha cambiado la manera en la que nosotros luchamos por la injusticia y es un creador de paz que va a durar por muchas generaciones. Me siento muy honrada de presentar al galardonado del Premio Internacional de la Paz 2022 y un creador de paz en nuestros tiempos, el presidente Nicholas D'Onofrio. Muchísimas gracias por tus hermosas palabras, Tewako. Como padre, que como hijo de unos inmigrantes de Italia, nunca imaginé que iba a ganar un premio recibiendo lo de ti, que nos has inspirado a todos. Y le quiero dar las gracias a Peacetech Labs por este gran honor. Me siento muy honrado y humilde de estar en la compañía de otros galardonados y estar muy agradecido por todo el trabajo que todos hacen. Los esfuerzos que hacen para poder amplificar el poder de la tecnología y el bien social se necesitan más que nunca. Todos los días vemos nuevos ejemplos de tecnología que se usan para poder luchar contra el odio, etcétera. Estos son grandes amenazas que tenemos, pero yo creo firmemente con todo mi corazón que la solución no es tener menos tecnología, sino más tecnología puesta en las manos correctas. La tecnología casi nunca se crea con una intención mala, sino se hace para mejorar a los humanos, pero tristemente muchas personas, aun cuando la tecnología está hecha para poder hacer el bien, se usa para el mal. Es por eso que debemos de trabajar juntos para poder tener el poder de la tecnología, amplificar el poder de la tecnología para poder hacer que las personas se unan, promover la prosperidad, compartir conocimiento y tener comunidades más justas y con paz. Por primera vez en la historia de la humanidad, miles de nosotros hemos tenido la tecnología en nuestras manos con un gran poder para poder mejorar las vidas de otros. Déjenos utilizarla juntos y juntos podemos crear una historia con un mejor futuro para toda la humanidad. Sé que no es fácil, pero con acciones y con actitudes los aliento a todos ustedes a que se unan a este movimiento de paz, a que tomen acción y estén del lado correcto de la historia. Gracias a todos por este increíble premio. Felicidades. Utilizando la tecnología para combatir la injusticia y para evitar los conflictos violentos causados por esto es una parte importante de estos premios. Si necesitan más información de cómo detener la violencia y poder crear paz, entren a peaceteclab.org. Estamos necesitados de la ayuda de todos ustedes. Vamos a continuar con la Premio Internacional de la Paz que hace el gran reconocimiento a Juanes y su gran contribución a la paz. Los premios internacionales de la paz 2022 continúan con el reconocimiento de una superestrella internacional. Ha vendido más de 15 millones de álbumes a nivel mundial. Tiene 7 Grammys y tiene 26 Grammys latinos. Sus logros artísticos simplemente son la punta del iceberg. Ha sido reconocido internacionalmente por todo el trabajo humanitario que hace. La revista Time lo menciona como una de las personas de más influencia en nuestra era. Y él ha recibido premios como el galardonado por todos los activismos que hace. Él ha trabajado mucho en contra de la violencia que ha vivido en su país, en Colombia. Y él lo que quiere utilizar es su visibilidad y la plataforma para poder crear la paz y soluciones de paz. A través de su fundación Mi Sangre, él ha brindado un camino para jóvenes para que se conviertan en agentes del cambio. Él está comprometido para poder empoderar a la siguiente generación de líderes y la construcción activa de una cultura de paz. La música tiene el poder de transformar el lenguaje y de sus intenciones a través del amor y la sanación. El día de hoy, nuestro galardonado ha utilizado la música para poder informar y para poder compartir su activismo cultural. Esteban Aristizábal Vázquez, would one day be recognized internationally. Herian, philanthropist, social activist. En Colombia, él ha sido reconocido como un filántropo y principalmente como el ganador de los Grammys, conocido simplemente como Juanes. Juanes creció con una gran dualidad en el ambiente en el que vivía. Él estaba atrapado del contraste de su cultura, pero también la violencia que vivió en su país. En esos momentos, Colombia tenía gran, es un país muy rico de cultura y de belleza, pero también por violencia de los carteles. También habían redes criminales, etcétera. Y Juanes creció utilizando la música como escape para poder mostrar el contraste de sus alrededores. Y solamente utilizando su guitarra y las canciones, y comenzó plantando las primeras semillas de paz. Estas se vieron cuando en el 2000, él pudo vender su primer álbum que se llamaba Fíjate Bien. El álbum mostraba la pérdida, las vidas y las atrocidades de las minas. El éxito de este álbum y este mensaje poderoso probó que él tiene el potencial de poder tener, crear conciencia y poder de voz a través de sus canciones. En el 2008, las tensiones que había entre la frontera de Colombia, Venezuela y Ecuador, además de todos estos movimientos militares, él creía que la paz es posible cuando trabajamos juntos. Juan empezó a trabajar enlistando con otros colegas y otros artistas internacionales para poder presentarse en un concierto entre las fronteras de Venezuela y Colombia. En este concierto Paz Sin Fronteras, ellos pudieron llenar estas brechas de los malentendidos y poder llenar a todas las personas de esperanza y poder resolver los conflictos en su región. En el cruce de Juanes, de su pasión por la música y de poder ser un creador de paz, la Fundación Mi Sangre, cofundada para poder crear conciencia de todos los problemas en Colombia y en otras áreas alrededor del mundo, la Fundación y los programas enfocados en la juventud tratan de liderazgo y comunicación a través del arte. El día de hoy, la Fundación ha tenido un impacto en más de 1.5 mil millones de individuos que están creando un momento enraizado en esta idea de que la juventud de Colombia tiene el poder de crear la paz en sus familias, en sus comunidades, en su país y alrededor del mundo. Su música nos ha ayudado que aquellos quienes están sufriendo en silencio tienen una voz global. Su plataforma para poder crear paz en poder y educación ha transformado la vida de muchos. Él es un haz de cambio, que ilumina el camino para las siguientes generaciones. Él es simplemente Juanes. En honor de estas 1.5 millones de vidas que ha impactado el trabajo de Juanes y el trabajo que ha creado hoy, quiero reconocer al galardonado Premio Internacional de la Paz 2022, Juanes. Gracias. 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 Y continuamos con el Premio Internacional de la Paz presentado por Peace Tech Lab. Ahora vamos a ver la misión de Peace Tech Lab para aprender más acerca de nuestras voces globales de paz. Voces de paz trabaja para poder crear sistemas justos y poder quitar todas las maneras de pensar. Desde el principio, el bufete de abogados Carlton Burling ha trabajado al servicio público. Este bufete tiene un programa pro bono que ha sido reconocido como uno de los principales en la comunidad legal y trayendo a Covington en Burling el número uno, el bufete número uno de práctica pro bono en los Estados Unidos por los últimos años. En el 2020, más de 1,200 abogados de Covington en Burling contribuyeron a más de 221,000 horas de trabajo a diferentes causas pro bono, tratando de luchar en contra de la discriminación para poder reformar el sistema penal en los Estados Unidos y también ayudar al medio ambiente al salvaguardar los derechos humanos y empoderando a las mujeres y a las niñas. Aquí tenemos a Moore, Soko, David, Aaron Mitchell y Benjamin Rosey. Son algunos de aquellos quienes son los abogados dedicados en Covington en Burling que trabajan cercanamente para poder crear la paz alrededor del mundo. Abogados y defensores legales son las voces de paz. Esto es una fuerza para la paz, la justicia y la equidad. Felicitaciones a todos ustedes por este trabajo pro bono que hacen. Si a ustedes les gusta trabajar con la paz y quieren asegurarse de que el trabajo de Peace Lab se expanda, por favor muéstrenos su apoyo mandando un mensaje de texto al 44321. Nuestra celebración continúa con la presentación del trío superestrella y el bolo. Y también tenemos al... Vamos a reconocer uno de los trabajos de nuestros galardonados más jóvenes. En Mastercard tenemos la misión de poder mejorar las economías. Es por eso que estamos comprometidos a atraer más de un millón de personas dentro de la economía digital. Y no es la manera en la que nosotros proveemos acceso y cambiar los servicios digitales en el mundo, mejorando 25... apoyando a 25 millones de mujeres empresarias, ofreciéndoles préstamos y ayudando a más de 1.7 mil millones de personas, brindándoles servicios financieros, empoderando a la persona para poder empoderar la economía. Están viendo los Premios Internacionales de la Paz con la anfitriona Rosario Dawson. Los Premios Internacionales de la Paz continúan reconociendo a uno de nuestras galardonadas más jóvenes. Le damos la bienvenida a la gran alguien que tiene muchísimo poder. Ella es la representación de oportunidades y ha definido lo que se ha podido lograr en el baile norteamericano. Ahora, el baile le dio la voz y ella la ha utilizado para asegurarse de que todas las niñas, no importa la condición en la que hayan nacido, puedan verse a sí mismas y a ella, y tener la prueba de que los sueños se pueden lograr. Más de ser una galardonada el día de hoy, entiende la importancia de la representación. Vamos a darle la bienvenida a la primer negra de convertirse en una de las primeras bailarinas en el teatro de baile en Estados Unidos. Misty Copland, conozco muy bien que la visibilidad y la representación pueden dar en una comunidad y en el mundo. Algunas veces. El paso más difícil es permitirnos ser los primeros en poder darle voz a un problema. Aún las voces más pequeñas tienen el potencial de poderse escuchar. Desde muy chiquita, la siguiente galardonada tuvo la voz para poder luchar en contra de la injusticia y también trabajar y cuidar a sus personas y a su tierra. Muchos de los galardonados de este año se han dedicado a poder empoderar, mejorar y motivar a todos los jóvenes. Su objetivo es poder inspirar a jóvenes para poder tomar acciones y ser parte de la solución que el mundo necesita desesperadamente. Y aunque nuestros ancestros nos han dado muchísima inspiración, esta siguiente galardonada tiene un fuego de activismo entre sus colegas. Ella es verdaderamente una creadora de cambio y ella ha sido una de las jóvenes con más poder, reconociendo que la juventud de hoy tiene realmente esperanza para el futuro. Ella ha estado en diferentes proyectos de Marvel, también ha recibido un premio de Free and You and Me y también ha sido reconocida como Grown's Timer como una de las más importantes mujeres con visión de este año. Así que estoy realmente honrada de ver qué tanto ha logrado y estoy muy emocionada de imaginar todo lo que va a poder lograr en los años futuros. Su nombre significa futuro y no hay duda que el futuro de nuestro planeta, junto con la dignidad y el bienestar de todos los que la habitan, son personas, son lo que le da el poder a esta joven. Como miembro de una tribu, ella confrontó la injusticia a los nuevos, nueve años. Cuando quiero ganar, cuando atestiguó en contra de una mina iraní en el sur de Dakota, cuando ella tenía 12, ella aprendió que el crear una tubería y poder llevar esto al río Missouri, podía representar un gran riesgo a todas las personas que vivían en la parte baja del río. Ella dijo que no estaba sola en esto. Ella creía que su voz tenía el potencial de poder llegar a los corazones y las casas de miles, gracias al poder de las redes sociales. Su presencia y compromiso para proteger su tierra, movilizar cientos de nativos y no nativos de todo el país para poder pararse hombro con hombro en solidaridad con Dakota y también con la gente de Dakota. El apoyo internacional y la movilización que recibió fue posible gracias al poder de las redes sociales, motivando a Dakota a ser la voz para el planeta y además para todas sus personas. Siendo la representación en vivo, Tukara ha sido sujeta de estar frente a una cámara y a un micrófono con esta práctica secreta de narrar historias a favor de su comunidad. Ella ha podido utilizar la tecnología, la tradición para poder controlar la narrativa y dándole a las jóvenes indígenas una voz en contra de, y luchar en contra del cambio climático y también al poder estar ahí, poder ayudar a las mujeres en diferentes partes de Estados Unidos y poder ser una defensora de su tierra y ayudar a todas las mujeres indígenas. Quiero alentar a todas las mujeres a que hagan lo mismo, a que se defiendan por lo que creen. Siempre que hablen con la verdad, alguien los va a escuchar. Es momento de hacer cambio en nuestras vidas y es momento de hacer cambio en todos lados. Hay que ser valientes. Su ejemplo muestra que la siguiente generación, que sus voces importan y que el futuro debe darse, lo van a dar ellos. Tukara Iron Eyes es muy leal a su comunidad, a sí misma y comprometida para tener un mejor futuro para todos nosotros. She is our youngest honoree to date. She has demonstrated the wisdom and strength of a distinguished leader. It is a privilege for me to present the 2022... Las galardonadas más jóvenes y me honra mucho presentarles a Tukara Iron Eyes. Saludos a los familiares. Les ofrezco a todos un apretón de manos de corazón. Mi nombre es Tukara Iron Eyes y mi nombre de la cota es mujer de invierno. Mira tu propio aliento, mujer invierno. Quiero aceptar este premio internacional de paz y se lo voy a dar a mi abuela porque esto es lo que significa la paz. Reconocer que uno es más que su persona porque existió también en el vientre de su abuela. Y mi abuela luchó por la paz, a pesar de que ella fue parte de la violencia. Muchas gracias. Tukara Iron Eyes, realmente eres una fuerza imparable. Tu labor y la de las personas jóvenes que siguen tu camino nos llena de esperanza. Felicidades y gracias. Así como Tukara Iron Eyes, este trío italiano descubrió su llamado todavía en su juventud. Compartieron su pasión con obra y otros talentos que hizo que llevaran a cabo el ópera internacional italiano Il Volo. Hola a todos. Ciao tutti. Es un gusto formar parte de los premios internacionales de paz del 2022 de Peace Tech Lab. Los cuales ofrecen un futuro esperanzador. Nosotros estamos contentos de estar en el mundo, conociendo a distintas personas. Cada noche, cada tour, se nos recuerda que contamos con el poder de avanzar utilizando nuestros propios dones. La música es un regalo, es el sonido de la humanidad, es lo que nos une. Y el día de hoy, la música celebra la importante labor de los activistas de paz en el mundo y sobre todo las contribuciones de los galardonados de este año. Y ahora vamos a cantar con ustedes el tema de amor, Che C, de la película Cinema Paradiso, del maestro Ennio Morricone. ¡Gracias! 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 Las presentaciones del día de hoy han sido una excelente representación. Nos demuestran que la música tiene el poder de evaporar la distancia, que no hay distancia entre el tiempo y el espacio. El día de hoy nosotros tenemos el poder de celebrar la misión de Peace Tech, haciendo contribuciones que afecten de forma positiva a nuestra comunidad local y global. Les invito a usar la tecnología de forma deliberada y visiten peacetechlab.org. Den clic al botón rojo Donar para poder continuar creando paz. Nuestra celebración global continúa con una presentación exclusiva del artista cantautrofón seca colombiano. Y después seguiremos con el galardonado artista, activista, productor Forrest Whitaker. Bienvenidos de vuelta a los Premios Internacionales de Paz. Vamos a reconocer a un guerrero más del segmento Voces de Paz. Descubran el impacto y la carrera de este ícono musical centroamericano. Con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor, Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo que es poeta, y sus versos se escribió en los muros y en las puertas. Con sangre, rabia y amor, yo soy de un pueblo orgulloso. Con mil batallas perdidas, soy de un pueblo victorioso, y aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido, entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar. Luis Enrique Mejía Godoy, este es una de las personas icónicas, es un cantautor centroamericano que inspira la justicia y que nunca se deje de luchar por lo correcto. Durante décadas, su música fue una banda sonora que brindaba esperanza a las personas en contra de la dictadura y la revolución. En la década de los 90, después de dos guerras civiles con miles de muertos, sus canciones representaron un papel importante en el proceso de paz y reconciliación entre los nicaragüenses. Su voz ha estado al frente, creando conciencia de las desigualdades en América Latina. Ha sido defensor de los niños, mujeres, el amor, la familia, la justicia y la cultura nicaragüense. Utilizando el poder de la música que mueve, Mejía Godoy ha creado canciones cargadas de política para poder expresarse en contra de los gobiernos autoritarios. Durante 15 años, Luis Enrique Mejía Godoy ha dedicado su carrera como un cantautor, pintor, un autor con logros para poder enfocarse en la paz y la justicia. Artistas, presentadores, creadores creativos, estas son las voces de la paz. Eso es la paz actualmente. Los líderes locales que están enraizados en sus comunidades, que utilizan herramientas que mejoran nuestras vidas diarias, como los medios y la tecnología, para poder promover la unión, para que nuestras vidas sean más significativas y seguras. El 90% de la población utiliza celulares y el 60% utiliza el Internet y las redes sociales. Nuestra comunidad global está más conectada que anteriormente en la historia humana. Y algunas de las herramientas hacedoras de paz están en nuestras manos, a la distancia de una huella digital. Entonces, todos podemos aportar a la paz. Somos la primera generación en la historia humana con poder crear ideas poderosas, información, tener acceso con tan solo un clic. Somos la primera generación que tiene acceso a aplicaciones, crowdsourcing, fotos satelitales, datos en tiempo real sobre la humanidad. Tenemos herramientas y estrategias innovadoras que las computadoras nos ofrecen. Somos la primera generación que puede utilizar la tecnología para el bien. Somos la generación Peacetech. Please welcome multiple Grammy and Latin Grammy Award-winning singer-songwriter. Vamos a darle la bienvenida al canta-autor Fonseca. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Peacetech Lab por haberme invitado a este premio internacional de la paz a nombre del activismo y de mis hermanos Juanes, Juan Esteban. Gracias a todos por haberme invitado a este premio internacional de la paz. Gracias a todos por haberme invitado a este premio internacional de la paz. Gracias a todos. 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 Peacetech Lab. Gracias a todos. 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 que ayudaba a cultivar una visión de paz para todos los jóvenes, y por eso él fundó The Whitaker Peace and Development Initiative. El día de hoy, WPDI ha tocado las vidas de cientos y miles de jóvenes a través de sus programas de creación de paz. Yo soy un líder. Yo soy un líder. Con este gran efecto dominó que tiene, él ha podido empoderar a todos a través de la capacitación y transformando a creadores de paz, a creadores de comunidades, compartiendo lo que aprende de otros. Tienen todas estas cualidades dentro de ustedes y tienen esta conexión para poder ser aún más poderosos, para poder amplificar las cosas que quieren hacer por el bien. Si están aquí, realmente ya con eso me siento conmovido. Estoy inspirado por ustedes. Forrest Whitaker ha puesto las semillas de la esperanza en diferentes partes del mundo y él es el fundador de esta institución de paz. Miembro de los Objetivos Sustentables de Desarrollo de Naciones Unidas y también trabajó en el comité del expresidente Obama en los programas de Humanidades y también es el envío especial de la UNESCO para la reconciliación y la paz. Él es un agente global de cambio y galardonado del Premio Internacional de la Paz. Como colega, me siento honrada de que se haya convertido en un actor y en un director para que entonces mi vida se cruzara con la de él. Como ser humano, me siento agradecida de que su don ha podido ayudar y educar a muchos jóvenes alrededor del mundo. Y como mi amigo, me siento muy honrada de poder reconocer al salvavidas, al que ha cambiado la vida, a que su trabajo ha impactado tanto y es el galardonado del Premio Internacional de la Paz 2022 Forrest Whitaker. Hola a todos. Estoy muy honrado de poder presentarles el premio esta noche. Gracias por esto. Gracias a Piste Clark por este gran honor. Para mí tiene mucho significado poder recibir este reconocimiento porque ha tomado muchísimo esfuerzo para poder lograr resolver el conflicto y traer a diferentes personas de diferentes organizaciones expertos de la ciencia, de la tecnología y de los negocios hoy. Esto habla de una visión y de todos los que trabajan en mi organización para poder tener estas iniciativas de desarrollo. La Paz es colaboración en conjunto. Nosotros operamos en una gran gama de entornos, incluyendo en el sur de California y que nosotros vamos a seguir trabajando en la ciudad de Nueva York para poder empoderar a los niños, a las jóvenes y a las mujeres y a todos ellos creadores de paz. Nosotros tenemos todas las habilidades y los recursos para poder llevar un cambio tan positivo en las comunidades. La idea es que ellos se conviertan en colaboradores en campo, que podamos tener soluciones que nos ayuden a crecer y además inspirar a otros a tomar acción. Durante los últimos 10 años nosotros hemos llegado a más de 1.3 millones de personas inspirando a más en las siguientes décadas. La idea es que este efecto se multiplique y esto nos lleva a tener un movimiento global de paz. El día de hoy acepto este Premio Internacional de la Paz del 2022 de Peace Tech Lab y déjenme dedicarles a todos los que trabajan en la organización y al staff por todo lo que hacen y por todos los entornos que nos ayudan a trabajar y para poder respetar e inspirarme a mí todos los días. Felicidades a Forrester y a todos los galardonados de esta noche y a todos los que nos han deleitado con sus performances esta noche. Gracias a todos porque su optimismo y todo su labor incondicional para la paz realmente nos ha salvado. El día de hoy nos han enseñado que todos tenemos algo que dar y todos estamos aquí para celebrar y con esto tenemos una gran responsabilidad para poder crear soluciones a nuestros problemas de nuestros tiempos. Necesitamos tratar de neutralizar el uso de la tecnología para la polarización, para el mensaje de odio y para desinformar. Nuestras especies son son humanas. No hubiéramos sobrevivido si hubiéramos así de violentos. Tenemos tanta curiosidad, creatividad, humor, compasión, resiliencia y tenacidad en nosotros y el día de hoy es un gran recordatorio de todo lo que somos. A nombre de Peace Tech Lab les quiero agradecer a todos por estar aquí con nosotros esta noche y no ayuden. No olviden seguir con este momento al mandar un mensaje de texto y entrar a peacetaglab.org. Hasta el siguiente año vamos a continuar trabajando con nuestro compromiso de unos a otros porque juntos podemos lograr la paz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.